Taje especial de Noticias 62. Caminando rumbo a casa recorre calles y callejones a los que considera su barrio, su comunidad en el este de Los Ángeles. Cuando Ángel era un niño, asistía más en la calle que en su casa y tenía amigos que él consideraba su segunda familia, porque sus padres todo el día trabajaban y sin darse cuenta ya era parte de una pandilla. Lo que hace un pandillero no es así, como todos piensan, es matar y robar. No, no es todo eso. La verdad, nosotros somos así como gente que cuidamos nuestro barrio. Los primeros años de escuela, sus calificaciones eran excelentes, pero la rebeldía en la etapa preadolescente cambió su rumbo. Era común ver casi a diario tiroteos con pandillas rivales y grafitear las paredes de las calles. Ya no puedes estar a vivir una vida normal. José Sánchez está a cargo de un programa que ayuda a jóvenes que han sido arrestados con problemas de drogas y bandas delictivas. Asegura que el sistema penitenciario y la policía discrimina por su manera de vestir a los pandilleros. Cuando él vino a este mundo y cuando el doctor más antes lo agarraba y le pegaban y gritaba, a mí cuando me pegaron de bebé, yo no grité, la primera ley, ¡Viva el barrio! ¡Vato loco! Yo no grité eso. Yo lloré como el niño de color y los otros. Ángel pudo ver que su mejor amigo fue asesinado y no pudo hacer nada para salvarlo. Ahí comenzó a cuestionarse si realmente valía la pena seguir en pandillas. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a estar arrestado y que ibas a estar en la cárcel? La verdad, después de un rato ya ni te da sorpresa. Es todo normal. Sí, la verdad, lo que me ha asustado más tal vez fue la vez que estaba en la cárcel y supuestamente me iban a dar 5 a 10 años. Ángel García no pisó la cárcel juvenil una vez, sino 5 y sabía que ese era su destino final al andar entre pandillas. Pegué el fondo, ya estuve en la cárcel muchas veces, ya vi muchas cosas que yo no creo que tenía que ver de joven. Según las estadísticas, en las cárceles juveniles del Condado de Los Ángeles, el 85% de jóvenes encerrados por algún delito son latinos. Los programas como Operación Niños en la Calle han salvado vidas. Y quieren que mirar al niño como un rey, no como cholo, no de pandillero, no de drogadito. Y están así, y sí están haciendo eso, pero quieren que mirar con el corazón que está quebrado. Ángel sabe que salir de la pandilla sería firmar su sentencia de muerte. Lo que hizo fue disminuir su actividad en las calles. Ha retomado la escuela, planea graduarse muy pronto y espera que este testimonio tenga un mensaje a los niños que desean comenzar en alguna pandilla. Que no se meten en nada de eso, que traten de pensar de sus familias. Esto no es un juego, ¿no? No es un juego. Desde el este de Los Ángeles, Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Les que no respetan nada.